Y ahora sola está mejor, tal que me anda buscando Regis pa' buscarse parte el lío, solo sale de noche Tarde la noche, no vamos a con ese mal parido Y ahora sola está mejor, tal que me anda buscando Regis pa' buscarse parte el lío, solo sale de noche Tarde la noche, no vamos a con ese mal parido Y ya se pasa bien lo cansado de su gelo Aquí ando y jodiendo, la foto subiendo Cuando con ella prendo, todo murió de natural En la noche, en el día va a salir, no está pa' dormir De las cinco a mil, más de diez mil Puerta pa' la vuelta, puerta pa' la que corona su onceo De la noche entera, a vapor, no le vivió el pedo Le doy calor, tequila sin hielo, le eleve el vigor Pero pasajeros no estamos en amor Y ahora mismo me voy, que no es la sola Y ahora sola está mejor, tal que me anda buscando Regis pa' buscarse parte el lío, solo sale de noche Tarde la noche, no vamos a con ese mal parido Como yo nadie la pone, travesa cuando se toman los rones Pa' verme el clip y pa' chingar los condones De memoria hacemos todas las posiciones Bien, tú te a lo real, no te tiro labia' Ya seré la disco pa' que me caigas Si te cae la ropa, tú no me vayas Ya está amaneciendo, pero no te vayas Esta noche es especial, tú no la vas a mirar Voy a sin hielo, mañana no será igual Y ahora sola está mejor, tal que me anda buscando Regis pa' buscarse parte el lío, solo sale de noche Tarde la noche, no vamos a con ese mal parido Y ahora sola está mejor, tal que me anda buscando Regis pa' buscarse parte el lío, solo sale de noche Tarde la noche, no vamos a con ese mal parido Tarde la boca, baby Dímelo por el show Yeah, yeah Yeah, yeah Medalla Yeah, yeah Yeah, yeah Tarde la noche, idome Tarde la noche, 빠르게